Hola amigos, ¿cómo están? Dejamos el acuario y las plantas en la casa muy bien cuidados Y ahora vinimos a caminar por la playa Y fíjense que nos encontramos con una merrana Oye, ¿y? ¿Nos vamos a meter al agua o no? ¿Trajiste tu traje? Claro hombre, aquí lo tengo Ustedes deben saber, el neopren tiende a escogerse con el tiempo Y este traje tiene como 50 años Por lo tanto, cuando me lo probé la última vez, ya no me quedaba Entonces yo decidí engancharlo Y para hacer eso, primero que nada me corté la cabeza Me corté los brazos Y medí cuánto me excedía acá Y cuánto me excedía acá Esa medida de aquí abajo Puse la mitad acá Y la otra mitad acá Y corté los brazos según esa medida Y aquí arriba Esta medida, también la mitad La marqué acá Y esta curvatura Siguiendo esta curvatura Preparé El corte para Enhanchar Las piezas las pegué Como se puede ver ahí Gracias por ver el video Y este es nuestro punto partido, lo dejamos ahí durante medio ahora para que se pegue bien y después pegamos el resto. El pegador se lo mostramos, un chamacá, un chamacá y después seguir con el resto. Vamos a ir pegando de a poco, no todo de un viaje. ¡Suscríbete al canal! Ahora veremos como me quedo. Este traje tiene una gran ventaja, me sirve como flotador para tener la tranquilidad de poder moverme en el mar sin estar pataleando mucho, sin tanto esfuerzo y además es calentillo porque el agua aquí en el Pacífico es más de la que ya sabemos. Así que veamos como me quedo. ¿Qué tal? ¿Se queda bien? Bien apetadito, no demasiado que se pueda rajar, pero lo suficiente como pase el agua, se caliente el agüita ahí y hay nada señores. ¡Vamos al agua! ¡Ya vamos al agua! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado este video. Y si fue así, acuérdense, denle un me gusta, compartanlo, suscríbanse. Y ya se puede ver el video. Chau, chau. Chau. Chau.